... ... Ponte en las mejores manos en Clínica Dental Torres, en pleno centro de Antequera. Hola, soy el doctor José Torres, de Clínica Dental Torres. Os esperamos en calle Tercia 8, esquina calle Campanero, junto al Ayuntamiento. Aquí, tanto mi equipo como yo mismo, os atenderemos y os ofreceremos la última tecnología... ...y el último avance en implantología y estética dental. Regálate una sonrisa. Toma la palabra a la persona que presentará a nuestro pregonero... ...cogiendo testigos de nuestro a su vez pregonero del año 2016, Anulo Medina... ...a quien exitosos compromisos profesionales le impiden estar esta noche con nosotros. Será Rafael Carmona, amigo personal de nuestro nuevo pregonero... ...quien se encargará de introducir y presentar a un gran amigo y mejor personal... ...alberto Arana. Estimado Rafa, tuya la palabra. El periódico importante para el a su vez... ...gracables... ...el vicisimo señor... ...alcal de la Comunicación... ...el vicisimo señor... ...del... ... qualité... ...den unter pen чудud... ...del... Se vean, corporación municipal, dignísimas autoridades, amigos, amigas, familiares que nos acompañan, por la venia de todos, muy buena noche. Permítanme en primer término hacer uso de vuestra palabra para agradecer a este excelentísimo ayuntamiento, tanto que queda, su corporación municipal, dar a donar a la desinteresada, generosa y magnánime labor que esta preciosa historia, que al ver que titula aventura solidaria, aventura de colores, en las que están por llegar, protagonice nuestra fiesta. Y qué bonito mensaje habéis mandado con este reconocimiento, ¿verdad? Mientras la humanidad política, la actualidad social nos muestra un compendio de aristas noticias, protagonizadas todas, por personajes que dicen y que representan países de alto estándar y que debalizan afecto, requieren y danza los misiles a mano de la distancia, nuestro ayuntamiento, nuestra corporación municipal, todos, rebonan y ensalzan un sentimiento por la solidaridad. No puedo pedir más, un fuerte aplauso para él. Nuestro director Pepe Rodríguez, por aquí nos acompaña, Vicente Jiménez, gran comunicador y director general de Acaer Acer, Ramón Jiménez, entrañable como ninguno, y Manolo Medina, el estacético artista, han sido últimos pregoneros que han pasado por este atril. Ahora, esto todo, amigo, oportunidad que se te brinda para que esta ciudad conozca tus virtudes de tu intensa vida y emplee la pasión que sientas por antequera, su gente, y que te hace el merecedor sin ningún género de duda de este único reconocimiento. Solidaridad, palabra, polisílaba y de moda de este prego que tengo el honor de presentar. Muy merecido, está hecho un coloso, buena noticia, gran persona, un crack, gracias por lo que haces. Ahora, más que nunca, Beto, son calificativos que dudan ese océano desconocido para muchos y que dicen que se llaman las redes sociales al conocerse que se ratificaba con una concluyente unanimidad que nuestro policía local, sí, nuestro policía local, nuestro Beto Arana, sería el actor principal en promulgar a todos nosotros, sus vecinos, amigos, compañeros y familiares, el inicio de la Real Feria de Agosto de esta, nuestra bella ciudad. Y es el término solidaridad, comportamiento insolidum, es decir, que se ensalzan destinos de dos o más personas. El término solidaridad no se limita, por tanto, tan solo al ofrecimiento de ayuda, sino que implica algo más, señores y señoras, implica un compromiso con aquel con el que se intente ayudar. Compromiso, por tanto, es el valor añadido de nuestro pregoleño, esa es la diferencia entre Alberto y el resto de Montal, sí, eso es lo que te ha caído aquí, a ver, tu compromiso. Ana, María Dolores, Antonio, David, Sonia, Cristóbal, Verónica, nos conoces, ¿verdad? Han podido olvidar por unos instantes las penurias y las miserias como que la vida les está castigando, sí, sí, gracias a ti, a ver. Le he permitido la licencia entrar en su vida por un momento y tengo que decirte que su gran preocupación es y será saber agradecerte todo el apoyo que esta aventura, ya la de todos, está prestada. Le dan amigos del que os habla y lo será para siempre. Amistad que nació tarde, aproximadamente hace cinco años, no era un buen momento, pero se folga de manera intensa, con el corazón de la luz en común de lo que más se puede querer en nuestra vida. Nuestra senda transcurre peligrosamente paralela en el año 2009. Aparece nuestra vida tema y en la nuestra nuestro hijo Rafa. Para repetir a los tres años, con Meloni y María, ambos acuden al colegio, van a la misma clase, somos vecinos, casi 100 metros, Alberto te quiere mucho, pero macho, no me suena. Gracias Alberto, gracias pregonero por hacerme partícipe de esta tu aventura. A mí también me gustan las aventuras, pero la tuya es disimil especial, te alimenta de satisfacciones, pero no le temes a nada, a las desdichas, a los intereses, a las cargas encajadas, a los dos sin aliento, que la vida. Sí, sí, así es la vida, castiga por pocos. Valientes a los que te siguen, te imitan, te acompañan y dilatan los tentáculos de la solidaridad que les quieran. Y cómo no, todo con hombres se acompaña a la mejor exmujer, Belén. Y él seguidora y también subidora de este oficio, que detallado el año 2012, hiciera brotar nuestra virtud. Brava y gozada, Belén, sí señor, capaz de ofrecerte el mejor de los regalos. Telma, una princesa pose, de 8 años, y un tío y un rubio, muy rubio, un huracán latino, el terror de las nenas lo dicen por el barrio, tu hijo al hombre. Francisco Alberto Arana Escalante, obra de esa fabulosa cantera de jóvenes de la parroquia de San Pedro y de Cruz Roja. Es funcionario de la policía local desde hace ya más de 15 años, siendo protagonista en su oficio y distinguido con alguna que otra medalla por intervenciones en acto de su oficio. Sepa que nuestro policía salvó la vida de una pequeña jareta de año que tenía acné respiratoria. Podemos presumir de un poli bueno y podemos alardear de un policía que ha mantenido en el cajón de la justicia alguna que otra multa. Por desgracia, os hablo de otro tipo de multas, las que afectan a la esfera y se ciego de la tranquilidad personal, las que se presentan sin notificar, las que vienen sin avisar, sin esperarlo, las que están premiadas con el descuento, las que no están premiadas con el descuento del 50% por el pronto pago, multas estas que en definitiva se exceban con el requerido. Ahí estuvo nuestro policía. Y creo que Alberto me lo va a agradecer, proclamó pregonero consorte de esta Real Feria Aventura Solidaria, la aventura que se lleva un grupo amontonado de personas, todas, personas todas, con algo humano y generoso. Muchos albertos que trabajan y trabajan con una ley de sonrisa, por un impas y la dificultad de esa fe. En el 2012 nace nuestra galardonada de Aventura, una familia de nuestra hermana Marina, recibe de Alberto y Belén, entre otras, un concreto carnal y ventos, afinado en su frigorífico de una fría cochera de Antequera, además de repensas de amigos y compañeros de la policía. Se descubre el poder de convocatoria para la prestación de ayuda de nuestro regolero. Visita el gusanillo de Alberto y Belén y se convierte en verdaderos arquitectos de la solidaridad, construyendo cimientos de nuestra bella historia. Historia, a partir de ahora, pertenece a nuestra ciudad. Cáritas y otras asociaciones son cooperativas necesarias de este nacimiento. Faciliza una lista de familia para poder atender a sus amigos. Nos sorprende a sus amigos ese fan, anhelo y cariño por conseguir adentros. La aventura se hacía mayor. El resto ya es noto. Grandes eventos que cautivan y despiertan el interés social. Como los tres eventos solidarios, anualmente se celebran en el cortico Lons, recaudan fondos en un centro indispensable y silencian ese maldrago por un momento de familias antequerales. Y qué bonita obra. Fueron capaces de pintar Antequera de colores. Con una carrera para no olvidar, se han disfrazado de naranja y azul cielo en sus eventos solidarios. Y aun les recuerdo cuando se vieron con todas las existencias de esas gafas para pintar nuestro corazón de rosa. Estamos con vosotras, mujeres fuertes y con coraje. Han emocionado campañas de las distintas asociaciones de Antequera. Han comparecido ante el dirigido empresarial de los distintos políticos empresarios, problemas y estrategias. Han sido capaces, además, de colorear las negras gafas inaccesibles del sentador Risto Mergilde, en demanda de otra mano humida que se sume a esta aventura. Eso es aventura solidaria. El audífono es la precesa chica, la matrícula para la Universidad del Aula. No se apaga la luz en la domicilio en Tequerán, rentas de alquiler pagadas. Sonia podrá descansar y soñar, por fin, en esa gafas económica. Siguen dando color a la parte hostil de la vida. Os presento, por último, un pregón sincero, distante del corazón de nuestro pregonero. No esperen un pregón sazonado de ilustres parábolas, alegorías y metáforas, quizás, más propias de liderados progresistas de color. Ustedes, un pregón, meis y nalberto, alertando de su vivencia y obvivencia, dedicada con motivo de su amor con ella, por su amor con la real feria de antiquidad. Alberto Estudado.